del Cruz de Guías. Cruz de Guías especial para 2021, en el que nuestra hermandad y cofradías, tanto de pasión como de gloria, nos muestran cómo han vivido este año de pandemia. Pidámosle a todos nuestros titulares que esta pandemia pase pronto, que ya no haya fallecido y que el próximo año 2022 podamos realizar y disfrutar nuestra Semana Santa y nuestro acto de gloria. Gracias a todos nuestros patrocinadores, que aunque este año es especial, hemos conseguido algunos. La Galería, Floricería Caracuel, Administración de Loterías Pulpillo, Churrería Casa Manolo, Punto Dí, Carnecería Rodri, Restaurante Entre Ventanas, Entre Ventanas Tapas y Fai o Clos Producciones, y, como no, a nuestro ayuntamiento. Este Cruz de Guías ha visto el esfuerzo realizado, como todos los años, por Vicente de Urbano, Juan José García Solano y Miguel Ángel Cañizares, principalmente, aunque hemos tenido un gran número de colabores literarios y gráficos, que todos ellos están indicados en la publicación. Este año, al ser especial, físicamente no tenemos aquí el libro, está todavía en imprenta, pero cuando abramos la tienda de la agrupación se venderá ahí. Hemos traído la portada. Y para comentaros como el Cruz de Guías de este año, pues le paso la palabra a nuestro vocal de publicaciones, Juan José García Solano. Juan José García Solano, Presidente de la Iglesia de Guías de Guías, una publicación especial este año, evidentemente por la situación de pandemia que seguimos viviendo. Y, bueno, como no puede ser de otra manera, es una publicación tradicional, que de nuevo ve la luz en este año 2021. La revista, como todo, se ha visto influenciada, no condicionada, por la situación de la emergencia sanitaria debida a la COVID-19, fundamentalmente en cuanto a contenido y por las circunstancias económicas también. Se ha mantenido un formato y un diseño similar a ediciones anteriores, pero, como decimos, el contenido de este año es algo menor. Evidentemente, la cancelación de prácticamente todos los actos oficiales que estaban programados en la cuaresma del año pasado, por parte de las diferentes hermandades y cofradías, por parte de la agrupación, así como las procesiones de Semana Santa, los que luego vendrían el tiempo de gloria también, todo lo que estaba previsto, el pregón de pasión, el pregón de gloria, es decir, todo lo que estaba en agenda prácticamente se fue cayendo y, claro, eso condiciona el hecho de que luego la publicación que sobre eso se hace al año siguiente se vea mermada. Aparte también el hecho de que no se hayan podido celebrar en plenitud diferentes aniversarios, efemérides, citas que también tenía programada la hermandad y cofradías y nuestra propia actividad de la agrupación, hace que el contenido, como digo, se vea reducido. Pero, ¿qué sí se va a poder encontrar este año el lector del Cruz de Guía? Evidentemente, la parte correspondiente a lo institucional, ¿no? Es decir, nuestros saludos, nuestras cartas habituales del Papa Francisco, de nuestro obispo de la diócesis de Jaén, nuestro conciliario y también, por consiguiente, pregonero este año, la presidenta de la agrupación y el saludo del alcalde de Linares, Raúl Caro. Además, en el contenido central, como bien apuntaba Mariporovía anteriormente, un reportaje amplio con detalles gráficos que dan presentación a cada una de las cofradías y luego las vivencias, las experiencias, las noticias que ha podido ir generando, que han podido ir derivando de la vida diaria de nuestra hermandad y cofradías en los últimos doce meses de pandemia. Tanto hermandades de pasión como de gloria nos cuentan en las páginas del Cruz de Guía cómo han sido para ellas este año tan complicado que todos hemos ido atravesando. Desde que se decretó el estado de alarma, la cascada de suspensión de actos posteriormente, cómo luego se fue viendo poquito a poco la luz con esa desescalada y, bueno, las diferentes fases que todavía estamos padeciendo hasta el día de hoy prácticamente, ¿no? Después de esa parte central, que, como decimos, contrasta ya un poco con respecto a lo que habían sido ediciones anteriores, se ofrece un artículo de opinión en esta línea solicitando el apoyo de toda la ciudadanía linarense a la Semana Santa y a su hermandad y cofradías. He escrito este artículo de opinión por quien fue presidente de esta agrupación, don Carlos Chamorro. Y para finalizar, un reportaje gráfico con una selección de los retablos cerámicos, de los azulejos, de esos mosaicos que hay repartidos alusivos a nuestra Semana Santa en cuanto a imágenes titulares de cofradías, colectivos, efemérides, una, como digo, una pequeña, una selección de todos cuantos hay. Hay muchos, evidentemente, repartidos por las diferentes calles y rincones de Linares, pero hemos hecho una selección de esos mismos. Esa otra forma diferente, quizás, y alternativa de representarse la Semana Santa en las calles de Linares. Está ahí, día a día, pero, bueno, es también una propuesta alternativa que lanzamos, puesto que este año, por desgracia, tampoco tendremos desfiles profesionales, profesiones y, por lo menos, ese recorrido alternativo que la gente podrá hacer. Como ha apuntado Mariprovi, el club de guía está coordinado por las vocalías de publicaciones y de comunicación y se va a poner a disposición de los linarenses en los próximos días, en el momento en el que ya venga toda la remesa de publicaciones de imprenta y se proceda a abrir la tienda de la agrupación físicamente, como ahora adelantará la presidenta también, informará en este local. ¿De acuerdo? Bueno, pues, muchas gracias a todos y, en especial, a la agrupación por recomendarme dicho cartel, ¿vale?, que me ha hecho bastante ilusión hacerlo, ¿vale?, porque es un año especial y es una cosa que se quedará en la memoria de todos, ¿vale? Yo simplemente, simplemente, antes de hacer el cartel, pensé en qué es lo que nos unía a todos y directamente me fui a que cada uno en su casa tiene su medalla de cada hermandad, ¿vale? Las medallas que veis en el cartel, cada uno tiene su dueño, cada uno tiene su cofradía y cada uno guarda en su cajón de los recuerdos durante todo el año ese preciado tesoro que tiene en su casa, ¿vale? Y para finalizar, pues, los pies del Cristo de la penitencia, que es el que a todos nos acoge y el que nos representa a todos en la Semana Santa de Linares. Lo que nos gustaría hacer en Linares, al igual que se viene haciendo en otros municipios de Andalucía, en este año tan complicado, tan complejo, donde no se va a poder procesionar, para hacer una exposición para, de alguna manera, exhibir el gran legado, el esfuerzo, la unión de todas las cofradías y hermandades de Linares. Así se lo trasladé a Mariprovi, que qué predisposición podía haber por parte de la agrupación de hacer esta primera exposición. La acogió desde el primer momento, con total y absoluta complicidad. Y sí que es verdad que tuvimos un poco problemas, pues, juntar al Pleno, ante todos los hermanos mayores, por las circunstancias sanitarias que estábamos padeciendo entonces. En el mismo instante que se pudo hacer esta reunión, pues, se produjo un debate. La inmensa mayoría de las hermandades y cofradías apostaron por la iniciativa, lo que esto supone, sin duda, un esfuerzo adicional por parte, efectivamente, de la Concejalía de Cultura, que asume la raíz, el tronco de la actividad, pero no menos cierto que también Turismo aporta el auditorio y obra y servicios que nos va a ayudar en todo el montágito, que no creo que sea fácil. Luego, prácticamente todo el ayuntamiento, en Pleno, con su alcalde a la cabeza, pues, han decidido remar a favor de esta Semana Santa peculiar, con publicaciones, cuñas radiofónicas, exhibición de cartelería, barcones que vamos a engalanar, en definitiva, la actividad que vamos a hacer el Viernes Santo de la mano del Santo Entierro, contribuir desde la Concejalía de Cultura, hacer una Semana Santa distinta, evidentemente, pero no por ello menos significativa. Toda la vida recordaremos cómo lo hemos sentido y cómo lo hemos vivido este año. El año pasado estábamos encerrados en nuestras casas y cada uno hizo su peculiar Semana Santa. Este año, al menos, vamos a poder salir a ver los agrarios, a disfrutar de nuestra exposición, a ver cómo nuestras calles están engalanadas. En distintas barriadas se están haciendo también actividades cofrades, vinculadas a otro tipo de elementos. Luego, lo importante es que las cosas latan, que latan de forma importante y en eso sí que es que no nos podemos quejar, porque el corazón cofrade está más que evidente en esta ciudad y, prueba de ello, en las magníficas Semanas Santas que nos han dado cuando se podía y el esfuerzo titánico por el que os agradezco el esfuerzo que estáis haciendo, el esfuerzo titánico que coordina y dirige desde la Agrupación de Hermandad y Cofraría. Enhorabuena a todos. Vamos a ver cómo nos sale. Se ha visto en comisión. Es una experiencia. Ruego que sean benevolentes con nosotros, porque no sabemos… Tenemos mucha ilusión, pero seguramente cometeremos algún fallo. El horario está previsto, horario más o menos comercial y eso va a estar totalmente vigilado. No van a entrar grupos de más de seis. Va a haber seguridad y azafata en el recinto. Va a haber un seguro particular, porque entendemos que allí habrá piezas de valor significativo. En definitiva, estamos implicados al 100 % en esta actividad, que es la primera vez que se va a hacer el INAres, pero no por eso menos vistosa e interesante. Además, es importante reseñar que esta actividad, en cierta medida, puede contribuir también no solo a ensalzar la cultura en nuestra Semana Santa de interés turístico regional, sino que además puede contribuir al turismo, que es también parte de lo que pretendemos y entendemos. Y luego, pues como siempre decimos, que siempre para adelante, como dice nuestro paisano, que hay que remar, que las dificultades no son pocas, pero que mientras que encontremos a gente valiente que coge el testigo y tira para adelante, pues INAres seguirá siendo fuerte y haremos las cosas dentro de las circunstancias y la seguridad que se requiere, pero haremos las cosas moderadamente bien. Por mi parte, nada más, porque Mariprovio lo ha explicado muy requete bien y muchísimas gracias a todos los medios de comunicación por comparecer y venir a acompañarnos en esta prolija Rueda de Pérez.